La oportunidad nos comenta los accidentes de tránsito que se han registrado en las últimas horas y le damos los buenos días. Adelante. Buenos días, efectivamente. Primero vamos a mostrarles las imágenes de un hecho que ocurrió en el kilómetro 4 de la carretera troncal del norte, donde un joven que se trasladaba en su vehículo, en un pick-up, estuvo a punto de ser aplastado por un árbol de grandes proporciones. Según lo que él manifestaba, él pues iba justamente... Seis de la mañana con cuatro minutos, continuamos informando. El Ministerio de Agricultura informó que los cultivos a nivel nacional se encuentran en buenas condiciones, aunque están alerta para prevenir un brote de roya en cafetales debido a la humedad en los huelos. Y no se han encontrado pérdidas cuantiosas en ninguno de los cultivos. Tampoco en el sector acuícola ni pesquero. Así detalló el Ministro de Agricultura el balance de los sectores agrícola y de pesca, tras las intensas lluvias que se afectaron en el territorio nacional. Aclaró que los daños han sido mínimos y que los cultivos se encuentran en buen estado. De momento la evolución de los cultivos va muy bien. Sin embargo, hay daños en algunas fincas en el tema de accesos a caminos. También tenemos reportes de algunos posibles brotes de plagas, hongos. Además, están alerta ante un aumento en la humedad de los suelos. Esa situación que puede afectar la producción del café, pues el clima es propicio para que la roya afecte a los cafetales. En el caso del café, nos han dicho que hay un aumento del índice de afección de roya. Muy probablemente, si los suelos continúan concentrando humedad, puede haber un brote también de roya. Señaló que actualmente se encuentran desarrollando investigación para reducir el ácido en los suelos. Si se mejora la situación, permitirá un mejor aprovechamiento de los fertilizantes. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.